¡Capella! ¡Capella! ¡Mira al corazón! ¡Mira al interior! ¡Tal como ven Jesús! ¡Viniste como Jesús! ¡Mirando al corazón! ¿Dónde se esconden sueños y heridas que aún no sabrán? ¡Viniste como Jesús! ¡Cerca del corazón! ¿Dónde están los temores? ¡Pero aún no hay esperanza! ¡Capella! ¡Capella! ¿Dónde están los temores? ¡Pero aún no hay esperanza!